Muy bien, pues buenas tardes a todos. Ahora oficialmente empezamos con este nuevo webinar de este cuarto ciclo de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical. En esta ocasión decíamos pues vamos con el tema de las relaciones entre las matemáticas y la música. En concreto se titula La teoría matemática de la música y su impacto en la enseñanza de ambas disciplinas. Nuestra ponente es Mariana Montiel y sobre ella vamos a presentarla brevemente. Ella comenzó a trabajar sobre la teoría matemática de la música, TMM, bajo la dirección de Guerino Maxola y Emilio Lluís Puebla y fue contribuidora a la primera edición del Topos of Music, uno de los trabajos emblemáticos y pioneros de Maxola, publicado en 2003. Ha publicado artículos y capítulos sobre una variedad de temas que muestran la relevancia de la TMM para cuestiones teóricas en las matemáticas y la ciencia de la computación, así como en la pedagogía de forma interdisciplinar. Ha enfatizado la importancia científica y cultural de la TMM a través de la investigación y de la divulgación en Europa, las Américas y Asia. Como profesora titular en el Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Estatal de Georgia en Estados Unidos, dirige tesis doctorales sobre la TMM. Sus estudiantes hacen investigación en las matemáticas teóricas y aplicadas basadas en temas relacionados con la música en sus múltiples facetas. También fomenta la colaboración tanto en el aspecto pedagógico como investigativo o en la Escuela de Música de la misma universidad. Pues Mariana, cuando quieras, estamos todos atentos a lo que quieras decirnos. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Voy a hablarles de la teoría matemática y de la música y su impacto en la enseñanza de ambas disciplinas. Comenzaremos con los antecedentes, algunos antecedentes históricos, y nos remontamos a los antiguos griegos y a Pitágoras y la pregunta de por qué, el porqué de la razón, de la relación entre la razón de enteros pequeños y la consonancia. Y la respuesta llegó muchos siglos después, hasta el siglo XVIII, con el análisis de Fourier y la serie armónica, eso dio la explicación físico-matemática, y fue hasta en el siglo XIX, con Hermann von Helmholtz, quien era matemático y físico y músico, pero también médico, y él relacionó esta explicación de físico-matemática con la fisiología del oído. En los tiempos antiguos, el medioevo, el renacimiento, se estudiaba el cuadribio. Era el currículo clásico que consistía en la aritmética, que era el número, por supuesto, la geometría, que era el número en el espacio, la música, que era el número en el tiempo, y la astronomía, que era el número en el espacio y el tiempo. Y en los tiempos antiguos y medievales y en el renacimiento, cuando se decía que el orden del universo era musical, se estaba afirmando que se podía expresar en términos matemáticos. Newton también tenía un interés científico en la música, y él estudió los modos, hizo comparaciones de la división de la octava, basada en logaritmos, o también estudió el temperamento igual. Entonces, realmente estaba estudiando la teoría de la afinación, y Newton pensaba que la música debería ser impartida por el profesor de matemáticas. En los siglos XVI, XVII, XVIII, se estudiaba la física del sonido, una vez más la altura de tono como razones, también habían comenzado con lo de las frecuencias. Se estudiaba la multidivisión de la octava. Comenzamos a ver nombres de matemáticos muy conocidos. Euler, que usó una representación de fracciones continuas para estudiar la multidivisión de la octava. Marine Mersenne. Marine Mersenne era un matemático. Hasta la fecha se estudian, se buscan y se generan los primos de Mersenne, que son los primos de dos a la n menos uno, con n primo, cuando son primos. Y él también era teórico musical. Escribió un tomo, La armonía universal. Y cuando describían en aquel entonces la subdivisión de la octava, frecuentemente no nada más hacían dibujos, pero también construían teclados, así con esa cantidad de subdivisión. La teoría matemática moderna de la música no se restringe a frecuencias, razones, representaciones puramente físicas del sonido. Se estudian los patrones y las simetrías que son inherentes al aspecto formal de la música, pero a la misma vez son ejemplos de estructuras matemáticas abstractas, como grupos. También en las escuelas de música surgió la necesidad de analizar los patrones de la composición moderna, porque no se podían describir con esas herramientas clásicas de números romanos y ese tipo de cosas. Y eso dio lugar a la teoría musical de conjuntos, en que se utiliza mucho la teoría algebraica de grupos. Y los matemáticos también comenzaron a encontrar problemas muy estimulantes dentro de la aplicación de las matemáticas a relaciones musicales ya establecidas. Y eso ha llevado a problemas hasta abiertos, interesantes en las matemáticas. Entonces, daré unos ejemplos que muestran cómo la teoría matemática de la música puede dar lugar a actividades pedagógicas en ambas disciplinas. Y voy a hablar de tres temas. Hay múltiples temas, pero decidí hablar de las escalas bien formadas, del estudio de la improvisación y su modernización en el jazz. Y simetrías, teoría de grupos, teoría neorritmaniana y ritmos euclidianos, pero todo dentro de un proyecto, del taller de matemáticas y composición musical y los conciertos, conferencias. Y cuando llegue el momento explicaré en qué consistía eso. Primeramente, vamos a tomar este tema de la relación entre la música y las matemáticas de una forma algebraica. En las matemáticas tenemos una estructura que es un conjunto de números de 0 a 11. Es un poquito más de eso porque realmente lo que hacemos es la aritmética del reloj. Por ejemplo, si en las Américas son las 11 y agregamos 6 horas, podemos decir que son las 5. CM, por supuesto, en España. En otras palabras, 11 más 5 en Z12, 11 más 5, 11 más 6, son 5 en Z12. Y lo que también tenemos esta operación de suma, pero es suma lo que llamamos módulo 12. Y como tenemos 12 notas en la escala cromática, asignamos a cada nota un número de 0 a 11 y necesitamos una operación para hacer un grupo de la escala cromática y nuestra operación es la juxtaposición de intervalos. Por ejemplo, si vamos de 2 a mi, contamos 4. 1, 2, 3, 4. Si vamos de mi a sol, contamos 3. 1, 2, 3. Y después juxtaponemos los dos intervalos y vamos de 2 a sol, tenemos una quinta, y contamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando por semitonos. Entonces, modelizamos la escala cromática con nuestra estructura algebraica de Z12. Y también podemos modelizar la escala diatónica, aquí comenzamos con 2, las notas blancas del piano, con Z7 es la misma idea. Y cuando estamos viendo las escalas diatónicas, digo las escalas diatónicas, porque tomo en cuenta también los modos, a veces modelizamos con Z12 y tomamos las 7 notas con un subconjunto de Z12 y a veces modelizamos con Z7. Y eso pasa mucho y fue uno de los aspectos muy pioneros de la teoría de escalas bien formadas. Otra cosa que encuentro interesante es que Z12 es lo que llamamos un grupo cíclico, porque podemos generar todo el grupo con un elemento. De hecho, son cuatro elementos que podemos utilizar. Los números 1, 5, 7 y 11, porque son números que son primos relativos con 12. Entonces, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y generamos Z12. O podemos contar 5, 10 y después 10 más 5 son 3 y vamos generando las 12 notas, los 12 números. Esto no se puede hacer con 2, por ejemplo, porque eso sería 2, 4, 6 y no tendríamos los impares. Bueno, esto corresponde en la música a la generación de la escala cromática por semitonos, que sería el 1, por séptimas mayores, que sería el 11 y después por quintas y cuartas, porque tenemos el círculo de quintas y si vamos de Fa a Do, por ejemplo, contamos 7 o Do a Sol, como hicimos anteriormente, contamos 7 y el número 7 representa la quinta y el número 5 representa la cuarta perfecta 1, 2, 3, 4, 5 de Do a Fa. Entonces, podemos representar la escala cromática, generar la escala cromática por cuartas y quintas y podemos mantenernos inclusive dentro de una octava si subimos por quintas y bajamos por cuartas, como tenemos aquí. Esto va a ser importante más adelante, entonces por eso lo estoy enfatizando. Las escalas bien formadas tienen ciertas características y se encuentran en diferentes culturas, diferentes épocas y todas las escalas comparten rasgos estructurales y una forma de describir las escalas bien formadas es por la condición de simetría. Veremos dos caracterizaciones, hay más, hay bastantes caracterizaciones. Hablaremos de la condición de simetría. Entonces, aquí otra vez estamos generando, en este caso, el subconjunto de la escala cromática que es nuestra escala diatónica, comenzamos con Fa porque, por comodidad, por tener las notas blancas en el piano, podríamos comentar, pero tendríamos, por Do, pero tendríamos después que usar un sostenido, Fa sostenido al final. Entonces, generamos por quintas y tenemos Fa, Do, Sol, etc. Y después, reordenamos en el orden de escala. En este caso, tenemos el modo lidio, pero Fa, Sol, La, Si, etc. Una explicación de por qué nuestra escala diatónica de siete notas se encuentra y es tan popular en la música occidental, pero también en otras músicas e históricamente, una explicación es el grado de simetría rotacional que se tiene cuando se rearregla aquí el orden de las quintas de Fa, Do, Do, Sol, Sol, La, Re al orden de la escala. Vamos, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi y mantenemos la simetría rotacional. Esto no pasa con todas las escalas. Por ejemplo, si tomamos seis notas, tenemos un hexágono aquí de las quintas reordenamos y no tenemos la simetría rotacional. Eso no quiere decir que no tengamos escalas de seis notas. Por supuesto, tenemos la escala de tonos, pero no es una escala bien formada. Por otro lado, la escala de cinco notas también preserva la simetría rotacional. Entonces, trivialmente, una escala de una nota dos notas, tres notas, todas esas escalas preservan la simetría rotacional. Y después de eso, las escalas de cinco, nuestra escala pentatónica, o la escala pentatónica no nada más nuestra, o sea, se encuentra también históricamente en muchas culturas, de siete notas y de doce notas tenemos ese aspecto de la simetría rotacional en las escalas de cuatro, seis, ocho y por supuesto, tenemos la escala octatónica que empleamos en el jazz, pero no preserva esa simetría rotacional. Entonces, no es una escala bien formada, tampoco de nueve, diez, once notas. Podemos también caracterizar las escalas bien formadas de una manera algebraica. entonces aquí ya vamos a Z7, ya no estamos viendo la escala diatónica como un subconjunto del grupo Z12. Estamos viendo la escala como nada más autocontenida de siete notas y le asignamos un número en la generación por quintas. vamos de fa a do, do a sol y cero, uno, dos, etc. Si multiplicamos por un número, en este caso, el número dos, módulo siete, reordenamos en el orden de escalas. Por ejemplo, cero por dos es cero, entonces comenzamos con fa, otra vez el modo lidio, multiplicamos uno por dos y eso nos da sol, entonces tenemos fa, sol, multiplicamos dos por dos nos da cuatro y cuatro es la, entonces fa, sol, la, más adelante, por ejemplo, si multiplicamos cuatro por dos nos da uno y estamos aquí con do y podemos multiplicar y reordenar por esa multiplicación. Así es que la preservación de la simetría rotacional en la escala diatónica se representa algebraicamente y esa multiplicación por dos módulo siete ya se ve que cuando se multiplica cuatro por dos nos da uno porque ocho es uno módulo siete y resulta que para cada escala bien formada ya de n tonos no tiene que ser siete existe un elemento en los enteros que rearregla el orden de quintas y pueden ser quintas generalizadas al de la escala. entonces decidimos tomar una escala y fue un ejercicio que hice con mis alumnos de n notas de una escala de n notas que sería una escala generalizada y tomar k notas como una escala diatónica y buscar formar una escala bien formada entonces partimos de esta idea Z12 es lo que llamamos de matemáticas isomorfo a el producto cartesiano de Z3 o Z4 eso quiere decir que la estructura es idéntica aunque la 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 imagen la parte la parte superficial no es entonces si vamos de de 4 a 5 Z4 cruz Z5 tenemos el isomorfismo con Z20 y eso viene también hay una explicación porque 4 y 5 3 y 4 son primos relativos entre sí entonces creamos esta escala de 20 notas con sus nombres obviamente comenzamos con el el do y y después ya comenzamos a ver que no hay que hay una diferencia entre mi fa bemol y después creamos un una h una i bemol i j bemol etc y le asignamos una frecuencia a cada nota y creamos una escala diatónica de 11 notas y vamos a explicar por qué 11 notas y los que están un poco familiarizados con el tones este es el tones de la escala usual cromática de 12 notas y la escala diatónica de 7 y aquí funciona idénticamente pero con nuestra escala generalizada de 20 notas y diatónica de 11 notas entonces como 7 genera Z12 11 también genera Z20 porque 11 es un primo relativo con 20 y por otro lado como 7 es igual a 12 dividido por 2 más 1 tenemos que 11 es igual a 20 dividido por 2 más 1 entonces hubo ciertos motivos por los cuales escogimos una escala diatónica generalizada de 11 notas y aquí está la escala diatónica de 11 notas ascendente y descendente si se escucha y se escucha vale gracias y aquí tenemos nuestro círculo de quintas generalizado entonces si comenzamos aquí con Do o con H porque si comenzamos con H si fuéramos a construir un teclado serían las notas blancas y cuando conectamos esta escala diatónica aquí está en el orden de quintas de quintas generalizadas y conectamos en el orden de escala se preserva la simetría rotacional entonces aquí están las quintas y nada más de la escala diatónica generalizada y en esa forma de quintas ascendentes y cuartas descendentes las cuartas serían nueve el número nueve y también funcionó la multiplicación por dos módulos once o sea se rearregla el orden de las quintas al orden de la escala después tenemos una pequeña composición claro no era la idea crear una obra maestra y tampoco vamos a escuchar toda la composición no os quiero martirizar pero una idea de lo que hicimos entonces hay muchas ideas para hacer ejercicios y se pueden tomar otras combinaciones de escalas otra cantidad de notas cromáticas y notas diatónicas generalizadas por supuesto se buscan las propiedades algebraicas también se pueden formar escalas que no son bien formadas y es un pretexto también para utilizar el software se puede utilizar SESAUM u otro software entonces ya ya terminamos con ese tema y comenzamos con esa el siguiente tema y surgió de la idea de cómo podemos relacionar la investigación en la teoría matemática de la música con temas candentes en la informática y sabemos que hoy día bueno la inteligencia artificial el aprendizaje automático las redes neuronales entonces por muchos motivos nos decantamos con la modelización de la improvisación en el jazz por un lado la improvisación en el jazz es prototípica de los procesos que son inherentes al sistema de reconocimiento del habla y también de otras áreas de interés de la inteligencia artificial y lo que sucede es que en un periodo de tiempo reducido hay que tomar decisiones en el contexto de una estructura dada y eso es lo que pasa en la improvisación en el jazz los jazzistas usualmente trabajan con sus lead sheets sus hojas guía que los guían con los acordes y eso sería la estructura dada y después tienen que tomar decisiones en términos de cuáles son las notas que van a tocar y eso también se hace en grupo entonces por este motivo la modelización de la improvisación en el jazz realmente provoca interés en áreas muy muy diferentes como la teoría cognitiva la informática las matemáticas y la estadística la neurociencia y por supuesto la educación musical en términos demasiado simplificados hay dos teorías cognitivas encontradas primeramente la teoría que dice que hay una biblioteca de patrones y los esquemas vienen de esa biblioteca de patrones de pressing y después la otra teoría que dice que en lugar de patrones la improvisación se basa en reglas y muchos modelos y cuando digo modelos me refiero también al software muchos modelos que intentan imitar esta improvisación humana caen exclusivamente en una de estas categorías por ejemplo hay un software que se llama Improviso y se basa en reglas y funciona más o menos así el usuario le da acordes al al software y el software regresa una melodía de jazz en el estilo de una medida de jazzistas que tienen ahí que Charlie Parker que DC Galesby etcétera y se basa o sea se hacen estas improvisaciones se basa en las gramáticas probabilísticas muy muy simplificadamente también se puede explicar con esa esa forma que tienen de utilizar los colores por ejemplo el negro representa una nota que está que pertenece al acorde el verde representa una nota que no está en el acorde pero que suena bien con el acorde según los criterios del jazz el azul son las notas de un semitono de distancia de cualesquiera de las notas del acorde y después el rojo para las otras notas entonces y es un decir tú quieres generar una improvisación en el estilo de Charlie Parker pones unos acordes y el software dice ah pues Charlie Parker toca 50% de las veces una nota que está y que forma parte del acorde y 25% de las veces una nota que no forma parte del acorde pero que suena bien con el acorde y 10% son notas así de aproximación etcétera etcétera y así es como funcionan estos software que se basan en reglas no no hay otras formas más sofisticadas pero esa es la idea entonces en un estudio previo y fue de un colega mío de la escuela de música fue su tesis doctoral él quiso estudiar esas dos teorías cognitivas y utilizó un corpus de improvisaciones de Charlie Parker y el estudio mostró un uso extensivo de patrones y él había empleado este software improviser y vio que realmente no no estaba el la incidencia de patrones como había en en el corpus entonces llegó conmigo y quería que le ayudase a a crear un algoritmo eventualmente un software pero que se basase en patrones entonces en aquel entonces tenía un estudiante trabajando conmigo era pianista pero estaba haciendo una concentración doble en matemáticas e informática se interesó en el tema y comenzamos a trabajar y creamos un modelo de de patrones melódicos entonces también esta es una forma sumamente simplificada no es lo que exactamente lo que hicimos pero para que se tenga una idea utilizamos intervalos para formar los patrones aquí es una simplificación nada más tonos y semitonos dos y uno y se compiló una lista de patrones y un patrón se definía por cuatro intervalos contiguos que quiere decir eso tenemos el patrón uno que es dos dos uno dos los intervalos tomamos los últimos tres intervalos del patrón uno y comenzamos el patrón dos entonces tenemos dos uno dos uno y después para el patrón tres también utilizamos los tres últimos intervalos del patrón dos para los tres primeros intervalos del patrón tres después se construyó una matriz estocástica que refleja la transición entre los patrones por ejemplo si vamos del patrón uno ¿a dónde podemos ir? porque tenemos que ir a un patrón que comience con dos uno dos entonces hay un punto cinco de probabilidad de que vayamos al patrón dos y un punto cinco de que vayamos al patrón cuatro entonces esa es la matriz estocástica después se realizó una caminata aleatoria que se llama sobre una matriz estocástica para que para que se echar a andar y estos grafos muestran arriba la incidencia del uso de patrones en el corpus de Chaliparca incidencia de los patrones en el software improvisor que se basó en reglas y se ve bueno que rápidamente no hay patrones y este fue el grafo de los patrones de nuestro algoritmo que coincidió bastante con la realidad de las improvisaciones de Chaliparca entonces de eso de hecho conseguimos un artículo en la revista psicomusicología psicomusicology music mind and brain y también este es el póster que hizo mi estudiante y me lo llevé a uno de nuestros congresos de la sociedad de matemáticas y computación en la música en aquel entonces eso fue en 2013 se llevó a cabo en Montreal en Canadá en McGeele y él pudo hablar con otros profesionales músicos informáticos matemáticos de esta área de la teoría matemática de la música pero hay un problema primeramente este es un ejemplo que se basó solamente en los patrones melódicos y estoy viendo por la cuestión del tiempo probablemente no no toco este y tampoco el que viene que son es una una realización en que se usaron los patrones melódicos y rítmicos siempre del corpus de Charlie Parker pero en este caso independientes y este sí lo voy a tocar y aquí se utilizaron los patrones intermálicos y rítmicos solamente cuando coincidían en el corpus entonces este es este es lo que salió y si hay tiempo después si alguien quiere escuchar las otras improvisaciones nada más melódica y después melódica y rítmica cuando no coincidían en el corpus pues podemos hacer eso ah que hice hay un gran problema aquí porque aunque se pudo generar y con esa incidencia de patrones la la improvisación en ese entonces ignoramos totalmente los acordes y es eso no es pues no es una realidad porque los los chazistas tocan con sus lichis se basan en los acordes pero lo que no queríamos era que que los acordes fueran como de que dictasen o sea que como en el software improviso los acordes dictaban dictan las melodías que salen y vimos que con eso se pierde mucho lo de los patrones pero a la misma vez necesitábamos una manera de incorporar los acordes sin que dictasen la improvisación y de hecho se me fue el estudiante se fue a Google y y pasó bastante tiempo entonces hasta 2020 un estudiante mío de de doctorado retomó el el reto de cómo incorporar los acordes sin que los acordes fueran así tan tan rígidos en ese sentido pero para 2020 ya podíamos hablar de aprendizaje automático redes neuronales teníamos mucha más posibilidad que en 2012 2013 cuando se hizo el trabajo inicial entonces este es un trabajo en curso logramos el desarrollo de un lenguaje formal diagramático de redes neuronales utilizando la teoría de categorías aplicadas este es un área que he trabajado en mis propias investigaciones y esta es la parte importante se introdujo una arquitectura de redes neuronales para modelizar secuencias sujetas a un contexto temporal estructurado y el contexto temporal estructurado son los acordes y las secuencias son las notas eso es una prueba de concepto que es la implementación de la arquitectura como un modelo de que genera los solos de jazz entonces ahora nada más veremos esa última parte como dijimos una progresión de acordes se puede ver como una secuencia de eventos que condicionan una sucesión de señales en las señales son las notas y los silencios entonces un ejemplo muy sencillo con los dos acordes y cada símbolo de acorde tiene una duración de dos pulsos la primera nota en las alturas son las alturas del midi 65 69 etcétera con sus con sus duraciones entonces consideramos esta frase musical como la secuencia de señales condicionada a la secuencia de eventos las señales las notas y los eventos los acordes otra vez se utilizó el famoso corpus de Charlie Parker y se decidió que cuatro compases completos serían un ejemplo de entrenamiento una ventana de entrenamiento entonces aquí tenemos y utiliza un poco esa misma idea que los primeros cuatro compases es la primera ventana y después la segunda ventana consiste en los tres últimos compases de la primera y esos forman el principio de la segunda ventana de entrenamiento etcétera y optamos por cuatro compases por la cuestión jazzística que se hace de eso de intercambiar cuartos trading que se hace mucho en el jazz y aquí también tengo unos ejemplos el problema es que no tengo el swing entonces esta es la frase original y la frase general suena mucho mejor con el swing pero esa es la idea y para finalizar antes de eso también la idea de que el tema abre muchas posibilidades se pueden utilizar otros corpuses y hasta otros estilos no necesariamente el jazz se refuerzan conceptos estadísticos se motiva el aprendizaje de de python de python etcétera entonces para terminar hablaremos de este taller de matemáticas y composición musical que fue un proyecto que hice con un colega de la escuela de música era otro colega no de jazz y de las cuestiones cognitivas en este caso es el profesor de composición musical del seminario de composición musical hicimos el proyecto dos veces en 2019 en la primavera y después en el otoño después viene el COVID y no se ha retomado pero la idea es retomar el proyecto y cada semestre se juntaron estudiantes de matemáticas y estudiantes de composición musical los estudiantes de composición musical utilizaron técnicas matemáticas en sus composiciones y los estudiantes de matemáticas explicaban con más profundidad en qué consistían matemáticamente esas técnicas y al final hubo una serie de conferencias conciertos en que los estudiantes de matemáticas hablaban de esas matemáticas detrás de las composiciones de las técnicas usadas en las composiciones los compositores estudiantes de composición hablaban de las técnicas que usaron como las usaron y después las piezas fueron tocadas por estudiantes de la escuela de música entonces voy a dar dos ejemplos en el primer ejemplo tomaron los ritmos euclidianos y la teoría neorrimaniana muy muy rápidamente para los que no estés familiarizados un ritmo euclidiano tiene su origen en el algoritmo de Euclides y tiene que ver con la distribución regular o sea la regularidad máxima en este caso por ejemplo en el ejemplo tenemos trece pulsos como se distribuyen ocho notas en trece pulsos porque no hay no es una cosa exacta entonces buscamos la distribución máxima y esta regularidad máxima es un concepto que surgió en la teoría matemática de la música se utiliza ahora en la física y tiene que ver también con la distribución de las notas blancas y negras en el piano aquí es como se utilizó el estudiante de composición el ritmo euclidiano en su pieza y también el estudiante de composición utilizó las transformaciones neorrimanianas que tienen su explicación matemática aquí vemos el tones pero en su forma de toro que se llama topológicamente y aquí la evolución de la pieza en el tones esa es una una transformación se va transformando y voy a dejar que hablen los estudiantes como dije son dos ejemplos este es el primer ejemplo daré uno más después esta es una de las matemáticas esta es una de las matemáticas que hacen estos triángulos y la constancia para construir estos triángulos es que no dos notas sean de la misma clase de pincel o notas así que cada triángulo no se ve una repita de los triángulos este es otro matemático es que hay una de la manera de representar la rhythms usando una matemática llamada la Euclidean algoritm y para los que no no la Euclidean algoritm es una de la manera de encontrar la granja entre dos números de la manera de la manera de la manera de la manera de que se distribuyen el número de lo que es conocido como de la manera 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 es conocido como el algoritmo, y yo voy a demostrar lo que ese es. Se nota que uno de los rhythms que usamos en nuestra pieza era el algoritmo de 4 y 9. Si hacemos el mismo algoritmo que hemos estado haciendo, se produce 1, 0, 1, 0, 1, 0, y 1, 0, 0. Y aquí tenemos el estudiante de composición explicando cómo utilizó estos temas matemáticos en su pieza. Y esta es la pieza. ¡Suscríbete al canal! Y el segundo ejemplo se trata de la música de arpa de los Nasakara del África Central. Y tiene una estructura muy especial. Se fijan límites en torno a dos notas tocadas simultáneamente en un arpa de cinco cuerdas. Y hay una serie de reglas. Por ejemplo, no se puede tocar la primera y la última cuerda de manera simultánea. No se pueden tocar. Se llaman bicordes. Sé que no es una nomenclatura muy ortodoxa y tiene otra connotación en la música. Pero se suele decir bicordes son las notas simultáneas que se están tocando. Entonces, no se pueden tocar en cuerdas adyacentes. Y finalmente, cuando se pasa por las restricciones, nada más hay cinco posibilidades. Y una de las propiedades más emblemáticas es que se van formando cánones con estos grupos de notas simultáneas de bicordes. Entonces, ya lo matematizamos. Entonces, se considera un subconjunto del producto cartesiano de los enteros. Y cada bicorde de esas notas simultáneas se presentan como un par ordenado y se le asigna un número. Como nada más hay cinco posibilidades, le asignamos, por ejemplo, a la cuerda uno y la cuerda tres tocadas simultáneamente. Con cero. Entonces, tenemos cinco posibilidades. Otra vez, modelizamos con el grupo Z5. Y también hay otra cosa que se llama sucesiones de diferencia. Las sucesiones de diferencia son sucesiones en que hay una constante entre cada elemento de la sucesión y la constante viene de la diferencia. Por eso se llaman así. Entonces, se factoriza el canon en lo que llamamos cinco palabras. Las palabras son, de hecho, los números de cero a cuatro de los bicordes. Y tenemos estas cinco palabras de seis bicordes. Y esta es la construcción general y se va agregando en este caso uno. Aquí tenemos cero, dos, tres, cero, uno, cero. Y después agregamos uno a cada uno de los números y tenemos uno, tres, cuatro, uno, dos, uno. Son diferentes bicordes, pero se va formando ese canon y tiene su explicación bastante matematizada. Entonces, aquí están los dos chicos que estaban presentando. Uno es matemático y el otro es músico. Y en este caso no tenía la gradación de su presentación. Entonces, él dice que decidió realizar la sucesión no solamente melódicamente, pero también rítmicamente. Y creó un motivo de quince compases. Y hizo una realización también de la melodía. Y finalmente hizo, usó esa idea de las sucesiones y diferencias, pero como transposiciones. Cada quince compases transponía según una sucesión de diferencia. Y aquí está la pieza y aquí está la realización. Con Dí boundary. Exacto. Cuatro. Con Dímud. Y muchísimas gracias, disculpad por toda esa cuestión del principio. Y si hay preguntas, pues adelante, con gusto, las contesto. Pues muchas gracias, Mariana. Ha sido desde luego muy interesante y variado, ¿no? Como una muestra de estas posibilidades de interacción entre la música y las matemáticas. Y seguro que habrá cuestiones interesantes. Ya sabéis que para hacer la pregunta podéis o bien ponerla en el chat o mejor hacerla directamente levantando la mano. O ahora mismo, como no hay manos pedidas, pues la verdad es que podemos dar paso inmediatamente a cualquiera que tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. No tienen más que abrir el micrófono y entrar para preguntar cualquier cosa. Y a través del chat, por supuesto, lo voy a abrir yo aquí también. Bueno, yo quiero agradecer mucho a la doctora Mariana por toda esta plática tan interesante y tan compleja, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque ahorita ella habló de la educación musical, ¿verdad? Y lo comento por todo esto que ocasiona la composición y que puede impactar en los alumnos, ¿verdad? En lo que nosotros escuchamos. Todo tiene una forma y todo puede estar a la perfección como el cosmos planteado ya desde la época de los griegos, ¿verdad? Y lo digo porque vamos a trabajar una amiga y yo en un proyecto acá en México que se llama sobre ecomusicopedagogía. Entonces algunos compositores se dieron a la tarea de componer, valga la redundancia, unos cantos para niños. Pero veo la trascendencia que tiene el que todo tiene que tener una estructura, ¿verdad? Como esta música que nos acaba de enseñar, matemáticamente perfecta, si está bien formada, si no está bien formada. Porque educativamente, vuelvo a decir, pues creo que sí impacta que esté bien hecha, que esté bien formada. Incluso me llegó la idea, yo estoy, bueno voy a tratar, pues estoy sobre una tesis, sobre unas obras de un compositor mexicano. Son entre el siglo XIX y siglo XX. Creo que para mí sería muy interesante analizar, ¿verdad? Matemáticamente, ¿cómo impactan? ¿Cómo nos impactan educativamente? Es una idea que me ha salido. Igual pues para responder al análisis que tenemos que hacer mi amiga y yo sobre esas canciones de los niños, pues creo que ha sido de gran ayuda todo esto que me han comentado. Muchas gracias. Muchas gracias también. Y pues cualquier pregunta que tenga, pues con confianza, que se comunique conmigo. Y también he hecho análisis, tengo un análisis matemático de la sonata de Manuel M. Ponce, que en un momento también tocaba, y utilizando otra cosa que iba a incluir, pero tenía que hacer una, pues una selección, ¿no? Y aún así hablé demasiado, pero me encantaría conocerlo. Porque lo que pienso es que entender la estructura nos da hasta más libertad, mucha más libertad. O sea, porque podemos, obviamente no queremos hacer música anárquica, pero sí queremos entender. Porque pues hay, como dice también, hay una, un orden, ¿no? En todo esto, y por ese motivo se encuentra en música que fue compuesta sin ninguna noción de las matemáticas que están atrás. Tienen su explicación en estructuras sofisticadas, matemáticas. Otra cosa que quería mencionar, que no mencioné, es que mucho de este análisis moderno no se podía hacer anteriormente, porque estamos hablando de áreas de matemáticas también que surgieron, por ejemplo, en el siglo XX. Antes no se tenía también esa forma de entender ni las matemáticas, ni menos las matemáticas aplicadas a la música. Pero muchas gracias por sus palabras. No, no, y también, pues ojalá pueda, voy a buscar después sus trabajos, porque me interesa todo esto, ¿verdad? Como una perspectiva nueva en el aprendizaje significativo y la enseñanza significativa de los alumnos. Ajá. Porque veo, sus alumnos están súper motivados con todo esto, porque es nuevo. Yo, yo soy musicólogo y soy pianista. Pero de todos modos, los musicólogos tenemos que entrarle a mucho conocimiento, ¿verdad? Sí, 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 pues hay, hay una línea muy, casi no existe, ¿no? Entre la teoría musical y la musicología. Claro, no, entonces, este, le digo, voy a buscar trabajo suyo, si, si tiene por ahí algún correo para escribirle, pues, si no encuentro nada, pues se los pido a usted. No, no, sí, sí, buscando mi nombre, también tengo mi, mi página y, y ahí, ahí está, y también Cristóbal. Bueno, muchas gracias, un abrazo hasta allá. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos algunas preguntas más en el chat de Noelia. Noelia, ¿quieres hacerlas tú misma o leo yo las preguntas? No sé si prefiero una cosa u otra. Vi las preguntas. Ah, la está leyendo, ¿no? Estupendo. Pues cuando quiera, Mariana puede responder a esas dos preguntas que hacía. De Noelia, di la pregunta. De Noelia. Pero sí, es, es, es totalmente libre, nada más, se pone en, en, en el, en el internet, Improvisor, y es, es, es de una, una universidad, fue un proyecto académico, entonces es totalmente libre para, para el público, para utilizar. Estupendo. Y la otra pregunta que hacía Noelia, decía, ¿qué nos sugiere para desarrollar un proyecto de matemáticas y música para niños de primaria de 6 a 12 años? Ok. Prometo, no vine a hablar de mi libro, pero, 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 aquí no tengo, voy a compartir de nuevo. Eh, aquí lo puse, ok. Eh, oh, ¿qué estoy haciendo? Este es un libro que edité conjuntamente con Paco Gómez de la Universidad Politécnica de Madrid y se llama La Pedagogía de la Teoría Matemática de la Música y consiste en varios capítulos y va de la escuela elemental hasta, hasta proyectos para posgrado y todos los capítulos tienen ejercicios, o sea, fue parte del, del requisito para participar en el libro. Ahí, ah, dice aquí al final, dice, estos cursos se han llevado a cabo en los Estados Unidos, China, Irlanda, eh, España, eh, Australia, ¿qué dice? Es que está bloqueado ahí, Australia y España. Y que el objetivo de este volumen es dar a conocer la motivación y contenido de estos cursos y como componente esencial aportar materiales y ejercicios concretos para los lectores interesados en realizar sus propios proyectos. Entonces, ese sería un punto de partida. Y también si hubiese interés en traducir el libro, yo estaría encantada y participaría en eso con, con gusto. Pero el libro, eh, este World Scientific, después también, eh, Cristóbal puede, eh, dar, así, toda la información. Pero, pero no vine a hablar de mi libro. Pero, eh, pensé que a lo mejor surgía la pregunta, entonces, por eso. Pues, muchas gracias. Hay que planear otra sesión para que nos hable de su libro. Por supuesto, sin duda, será muy útil. Bien, Noelia, las gracias. Y tenemos más preguntas que quieren hacer primero Carmen Gallego y luego Ana Teruel. Pues, Carmen, cuando quieras, pasa y pregunta, haz tu pregunta. Solo tienes que darle a habilitar el micrófono que estará abajo. Hola. Hola, hablo en nombre de Carmen porque me ha cedido su intervención. Mi nombre es Mochelen y mi pregunta era sobre un concepto que explicó Mariana al principio que no entendí. Porque yo no soy músico, pero bueno, soy físico y me gustan mucho las matemáticas y la música. El concepto que no entendí fue el de la subdivisión en doce notas de una circunferencia y no entendía por qué entre vértice y vértice no iban recorriéndose las notas de semitono en semitono, sino de intervalos distintos. Si pudieras aclarar eso, por favor, Mariana, te lo agradezco. Sí, es el famoso círculo de quintas. Sí, pero eso ya excede mis conocimientos musicales de do, re, mi, fa, sol, así, do. Se utiliza mucho en la enseñanza de la guitarra, ¿no? También. Pero quiere decir que vamos de, comenzamos, por ejemplo, con fa, entonces vamos de fa a do, entonces esa es una quinta, son siete semitonos, después vamos de do a sol, es otra quinta, son siete semitonos. Vamos de sol a re, otra quinta, siete semitonos, de re a la, la a mi, mi a si, si a fa sostenido, fa sostenido a do sostenido, do sostenido a sol sostenido, sol sostenido a re sostenido, o mi bemol. Y finalmente retornamos al fa, pero generamos todas las notas de la escala cromática. También tiene que ver con el hecho de que la escala cromática consiste en doce notas, pero, obviamente, si vemos un teclado en el piano de ochenta y ocho notas, vamos repitiendo. Entonces, en esta modernización, ponemos todos los dos en una sola clase. Igual que en zeta doce, tenemos la clase del cero, y realmente ahí tenemos todos los múltiplos de doce. Y después en la clase de uno, son todos los números que cuando se divide por doce, hay un residuo de uno. Entonces, aquí vino que cuando tenemos un do y después tenemos otro do, que decimos que es una octava más arriba, estamos doblando la frecuencia. Dividimos porque es una convención y también el temperamento, el buen temperamento y todo ese tipo de cosas. Es lo que estamos utilizando. Ha sido una convención, en el piano está construido así, pero, obviamente, podríamos hacer subdivisiones de la octava. Y la subdivisión, es decir, en cuántas notas vamos a subdividir antes de doblar la frecuencia. Pero da la casualidad que la forma que se ha escogido en este momento tiene todas estas características matemáticas. Entonces, cuando buscamos otras divisiones, muchas veces queremos preservar esas características. Y por eso las señalamos. No sé, ¿está bien? ¿Ayuda? Creo que sí. Lo que pasa es que yo había visto en la primera circunferencia que dividió en doce partes, que entre dos vértices adyacentes no había un semitono de distancia. No, no había una quinta. Había A, o sea, A, vale, vale. Íbamos de Fa a Do, Do a Sol. Estaba generando la escala cromática, pero por quintas, no por semitonos. Igual que se puede generar seta doce por el número uno o por el número siete. Ya veo, ya veo. Como si en un reloj fueras de las doce a las cuatro o a las cinco, ahora no, en vez de doce a una, de una a dos. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. ¿Y los primos relativos qué significa? ¿Cómo se definen los primos relativos a doce? Son números que no necesariamente son primos, o sea, no necesariamente son primos, pero su máximo común divisor es uno. O sea, por ejemplo, nueve no es un primo, porque se divide por tres, pero nueve y cinco son primos relativos, porque es un número que divida cinco y nueve más que uno. Entonces decías que todos los primos relativos a doce permiten recuperar el conjunto de las doce notas en la escala cromática. Sí, podemos generar, y da la casualidad que en números son los números uno, cinco, siete y once. Pero es tan interesante que tienen significado musical, entonces podemos hacer esa relación con el círculo de quintas. No, la primera vez que vi eso, aluciné. Vale, yo entiendo, y por eso decías que con una escala generalizada, con tal de encontrar los primos relativos al tamaño de la escala, podías volver a reconstruir esa especie de teselado de la escala. Sí, una escala bien formada, pero que no fuera de doce notas, pero que tuviese esas propiedades que han sido tan preciosas. ¿Y la simetría rotacional emerge solo con ir de números primos relativos en números primos relativos? ¿Es así? Parece, no quiero afirmar. Con los ejemplos, sí. Vale, vale, ya pues entendí muchas veces. Muy bien, pues muchas gracias. También había pedido la palabra Ana Teruel. Recuerdo que para levantar la mano podéis hacerlo abajo. Debe haber un botón de reacciones y si no se ve, los tres puntitos de más, pues debe de estar. Y ahí una de ellas es levantar a más. Muy bien, pues Ana, cuando quieras, puedes preguntarle directamente a Mariana. Hola, Mariana. ¿Se te oye? Se te oye, perfecto. Lo primero, darte la gracia. Mira, está claro, es que se me está acabando la batería y cuando la enchufo se me para la conexión. Entonces voy a ver si me da tiempo de hacer todas las preguntas, ¿de acuerdo? Si no, le pediría a Cristóbal tu dirección y te preguntaría por correo las dudas que me han surgido, ¿vale? Mira, te cuento, yo soy compositora y soy profesor en un conservatorio y estoy dando clases de la asignatura de acústica o organología. Entonces hay muchas de las cosas que tú estabas explicando que me resultaban muy interesantes para mis clases y para mis alumnos. Además me surgían diferentes dudas. Te voy a plantear tres cosas, ¿vale? Te las voy a lanzar a ver lo que me da tiempo. Bueno, la primera es una duda que a mí seguramente te va a parecer una tontería lo que te estoy preguntando. Tú has hablado de escalas diatónicas, por ejemplo, de once notas. Yo cuando hablo con mis críos les digo que una escala diatónica es la que tiene un solo dos, no dos y dos sostenidos, un solo re, no re y re bemol o re sostenido. Entonces, al decir una escala diatónica de once notas se me ha girado la cabeza porque yo una escala diatónica además de siete notas como que no la concibo. ¿Me puede explicar eso por fin? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, te lanzo dos preguntas. Una de ellas, cuando estaba hablando al principio de todo, estaba hablando de que todas las preguntas que planteaba Pitágoras se le dio una respuesta con el análisis de Fourier. Y luego habla de una persona que se llama Germán, si se pronuncia bien, en el siglo XIX que le da otra respuesta, le da otra vuelta de tuerca a través del estudio de la fisionomía del oído. Entonces, estaba esperando que profundizaras un poquillo más en ese tema y me quedo esperando es por ver si puedes explicarnos algo o me puedes explicar dónde yo puedo buscar información sobre ese tema. Y en tercer lugar, bueno, te pregunto una aclaración. Porque claro, cuando estudias la física y ves toda la historia de los sistemas de afinación, te das cuenta que en realidad el sistema tonal, tal cual nosotros lo hemos tenido, por eso ha durado tanto tiempo y se sigue utilizando, porque es como algo tan perfecto y tan cerrado que cuadra tanto que es difícil encontrar algo que funcione igual. Pero también vemos que para que el sistema tonal sea una realidad, tenemos que hacer un invento que es el temperamento igual, porque si no, no acaba de cerrar. O sea, una escala es imposible de construir con las consonancias puras que son incompatibles en sí. Entonces, mi pregunta que me surge cuando te escuchaba cómo crear las escalas es si nosotros estamos utilizando para esas escalas intervalos puros o si estamos hablando de los intervalos que ya de por sí son un poco de invento, que son los intervalos temperados. Y creo que ya está. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Comenzamos con eso de la escala diatónica. La escala diatónica, la definición formal, según entiendo, es que es una escala que se forma por tonos y semitonos. Entonces, tenemos nuestra escala diatónica normal, que sería la escala mayor. Pero realmente los modos que son permutaciones de esa escala, pues también son escalas diatónicas, porque se forman por intervalos mayores y menores. Entonces, cuando hablamos de una escala diatónica de once notas, estamos hablando totalmente figurativamente de una escala diatónica generalizada, que también se forma por tonos y semitonos de esa escala cromática generalizada que hicimos con una subdivisión de la octava. Subdivisión de la octava, en el sentido de que antes de que se doble la frecuencia. ¿Está bien? Más o menos. Ok. Eso se relaciona mucho con... Mariana, entonces, realmente la diferencia entre la escala cromática y una escala diatónica de once sonidos, ¿la diferencia es un sonido solo? No, son diferentes frecuencias. Sí, en ese sentido se crea... Ya sabemos, eso se relaciona con la última pregunta. Para esta teoría, definitivamente se está utilizando el temperamento igual. Entonces, se está utilizando la raíz doceava de dos, que es un número irracional. Y obviamente eso ya se desvía bastante de esa pregunta de Pitágoras, porque Pitágoras hacía sus experimentos en el monocórnio que tenía y dividía las cuerdas. Entonces, eran razones de números enteros y él veía que cuando eran pequeños había consonancia, y cuando la razón era de números más grandes había disonancia. Pero esos son números racionales, porque son cocientes enteros. Pero para esta teoría, definitivamente se está utilizando el piano en temperamento igual para que se cierre el círculo, para contestar esa pregunta. Y el libro clásico de Hermann von Hilfors es sobre las sensaciones del tono. Y es un libro increíble. Se puede leer y se aprende tanto, aunque fue escrito en los 1800. Habla de tantas cosas musicales, fisiológicas, matemáticas. Es que era de esos últimos hombres del renacimiento, que era, como decía, matemático, músico, físico, médico. Entonces, se llama sobre la sensación del tono. Y con eso creo que se contestó. Ah, que no sabía si tenía el sonido. Sí, bueno, me has dado caminos para seguir investigando. Muchas gracias. Cualquier cosa que estés en contacto conmigo, si está bien. Pues te lo agradezco muchísimo, porque es un tema que a mí me encanta. Me cayó la asignatura de acústica y fue como, uff. Y empecé a trabajarla y la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo. Sí, qué bien. Sí, no, no, sí, con confianza. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Mariana y a todos los que os animáis a hacer preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que queréis hacerle? Pepe Núñez, que tiene la mano levantada. Pues cuando quieras, Pepe, entra a preguntarle. Bueno, lo primero agradecer de nuevo a la doctora Montiel por haber pasado este rato con nosotros y por su ponencia tan interesante. Y mi pregunta era respecto al mecanismo que han utilizado para analizar los patrones melódicos en la improvisación de jazz. Porque ha comentado que han utilizado ventanas de cuatro compases consecutivos, pero en cualquier posición. Pero desde el punto de vista musical y formal, quizás sería también interesante hacer una división entre comienzos de frase o semifrase. Porque en esos cuatro compases veríamos como una melodía aparece, llega a su punto cumbre y después concluye. O cuando esos cuatro compases están entre el cierre de una frase y la siguiente. Entonces me gustaría saber cómo tratan esos dos escenarios dentro de todas sus ventanas muestrales. Sí, definitivamente este trabajo, como mencioné, es un trabajo de estudiante doctoral de matemáticas. Entonces lo importante era el uso de esa área de teoría de categorías aplicada y la creación de esa arquitectura utilizando ese fondo matemático. Y lo que se logró ahí es muy pobre en cuanto a lo que realmente es la búsqueda de crear, de generar solos de jazz hasta cierto punto virtuosísticos. De hecho, creo que era más la melodía del trabajo previo en que no se utilizaba tanta parafernalia, tanta cuestión de redes neuronales y todo eso. La melodía en que no se utilizaba tanta parafernalia en que no se utilizaba tanta parafernalia. La melodía en sí era como más acercada, según mi colega, que es jazzista. Y mi colega, el de la teoría cognitiva, también fue miembro del comité, es miembro del comité de mi estudiante. Y por un lado se decepcionó porque la calidad de la improvisación no es la calidad ni siquiera de la improvisación previa. Y tiene mucho que ver con lo que tan atinadamente estás señalando. Pero fue nada más como una prueba de concepto. Y este trabajo tiene mucho camino por delante. Tengo otro estudiante doctoral que está en eso, en este momento. Y él sí está buscando la virtuosicidad. O sea, eso no sé si se logrará, pero definitivamente se va a tener que hacer otro tipo de corte. Y muchas gracias por señalar eso. Si no se ve como si fuera una cosa demasiado mecánica. Muchas gracias. Estupendo. Pues muchas gracias. Pedían aquí el nombre escrito del autor que se mencionaba. Efectivamente, Germán von Helmholtz, ¿verdad? Y no Germán, Gerber como a Parísia, pero aquí también. ¿De acuerdo? Sí, es de 1863, creo, el libro, por ahí más o menos, ¿no? Bien. Más preguntas. Alguna intervención más que queráis hacer aprovechando que está aquí Mariana, que tenemos la suerte de contar con ella. ¿Veis? Gracias. Gracias. Bueno, aprovecho para hacer otra pregunta. Han comentado que, bueno, Cerradoce es un grupo cíclico, está generado por, bueno, tiene cuatro generadores distintos, y por ejemplo, un semitono generaría, por tanto, toda la escala cromática, al igual que un intervalo de quinta justa. Y después hay otros modos, por ejemplo, los modos de Mesián, que son, bueno, entre ellos tenemos escalas de tonos enteros, de tono y medio, de tonos. Y si tomamos una nota cualquiera y generamos a partir de ella una escala de Mesián, con un intervalo de tercera mayor, lo que nos queda es un subgrupo cíclico de Z12. Entonces, ¿cómo trata? Bueno, ¿no son escalas con las que se hayan definido como buenas escalas? No sé el término exactamente, el término es preciso. La escala bien formada. No necesariamente. Claro, ¿cómo tratan ustedes estas escalas? Son totalmente válidas. La cuestión de escala bien formada se ve un poco como un juicio, ¿no? Pero no, 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 es nada más una caracterización, porque se han encontrado en muchas épocas históricas, en muchas culturas, entonces se tiene esta caracterización de esas escalas, y también esa pregunta, esa escala diatónica que tenemos, que ha sido tan, casi parecía mágica, ¿no? Pero tiene esta explicación. Pero por supuesto, obviamente hay otras escalas que no son bien formadas, que también son sumamente interesantes, y los compositores puede que busquen escalas que no sean bien formadas, precisamente para buscar ciertos efectos, definitivamente, sí. Sí, pero veo que sí, sí, estás versado en la terminología y todo eso. Qué bien. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora no tenemos preguntas. Yo quería hacer una pregunta, que si no surge ninguna más, podría ser la última. Como tenemos entre los asistentes algunos estudiantes, entre ellos Pepe, que acaba de preguntar, que están haciendo de manera paralela estudios de música en el conservatorio superior y, por otro lado, de matemáticas en la universidad. No sé si saben, Mariana, que aquí en España, pues la música, los estudios de música, de instrumentos, de composición, no están en la universidad. Entonces, no es fácil conciliar ambos y hacerlos converger. ¿Se te ocurre algún consejo que pudieras darle para los que traten? ¿Cómo podrían relacionar esas dos áreas que en principio las van a percibir como bastante separadas? Porque las van a recibir hasta en sitios diferentes y con perspectiva muy diferente. Sí, si no, esa es una gran pregunta. La motivación. La motivación. Esto no va a funcionar en todos los contextos, evidentemente. Pero creo que con una motivación adecuada, es mucho más difícil, obviamente, cuando no hay como departamentos en el mismo lugar, que se ve así más normal. Pero sí ha habido antecedentes en Italia. También tengo una colega, María Manone, italiana, que ha hecho mucho trabajo. En Italia es lo mismo que en España, que tienen ese mismo sistema. Y ha trabajado en los conservatorios, con cuestiones de matemáticas y también juntando los matemáticos, los informáticos de la universidad, con los estudiantes también del conservatorio. En España tenemos lo que es la UPM, que estaba comentando, ese doctorado que tienen. Que suena como si fuera una cosa nada más tecnológica, la música, su ciencia y su tecnología, así se llama. Pero realmente fue creada para llenar ese hueco un poco de los profesores de teoría o de los músicos en los conservatorios que quieren hacer estudios más profundos y doctorados y ese tipo de cosas, utilizando toda esta idea. No es nada más tecnología, es ciencia en general y en particular las matemáticas también. Entonces, como se logró eso, es un antecedente precioso. O sea, que no creo que se tenga ni siquiera en Italia ni en otros países donde existe ese sistema de diferenciación del conservatorio y de la universidad. La cosa sería buscar cómo se podría generalizar eso un poco y también bajar el nivel, que no necesariamente doctorados. O sea, que se haga a nivel de licenciatura o simple y sencillamente a nivel de escuelas, de secundaria, de bachillerato, junto con los conservatorios. Y hay una motivación que casi nunca falla, pero a los músicos no les gusta del tono. Y es decir, que eso ayuda mucho al interés en las matemáticas. Y como las matemáticas se ve como eso es importante para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la tecnología de un país, etcétera, etcétera. O sea, se justifica un poco inclusive la entrada de los músicos y de la música a los lugares donde tradicionalmente no ha estado en ese sentido. No sé si eso ayuda. Son ideas que se me están ocurriendo en este momento. Un poco no me conexas. Muy bien, pues muchas gracias. Una última cosa que nos dice por el chat. Si podrías pasar al correo de Sarmus la presentación que has utilizado para poder revisar la información que has dado más tranquilamente. Claro, claro. Bien. Sí, podemos hablarlo en la posibilidad de distribuirlo o incluso, como hemos hecho en alguna otra ocasión, cuando se ponga el vídeo disponible como un enlace aparte. Bueno, podemos hablarlo, sí, facilitarlo. Muy bien, pues creo que no hay más palabras pedidas. Tampoco hay más preguntas en el chat. Entonces, pues si os parece, podemos cerrar la sesión. Ha sido, creo que, muy interesante. Muchas gracias, Mariana, por haber estado aquí compartiendo con nosotros todos estos conocimientos y muchas gracias a todos los asistentes y, bueno, esperamos veros próximamente en el último webinar. Pues, Mariana, un abrazo y hasta siempre. Muchas gracias a todos. Gracias por invitarme. Fue fantástico. Gracias a ti, pues, un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.